Nos piden calcular la derivada direccional de esta función en el punto 1,2 según la dirección del vector 3,4. Hola, soy Cristina, estás en Profenda House y vamos a calcular derivadas direccionales. Para calcular la derivada direccional de una función en un punto según la dirección de un vector, tenemos que hacer el producto escalar del vector gradiente de la función en el punto por el vector unitario de ese vector. Esta formulita solamente la podemos aplicar cuando la función es diferenciable en ese punto. En principio, si no me dan una función muy rara o definida a trozos que ya eso me mosquea, yo supongo que es diferenciable y tiro de esta fórmula. Si no fuese diferenciable en el punto, tendríamos que aplicar la definición de derivada direccional. Pero si no hay nada raro, aplicamos esta fórmula. Primero, tenemos que calcular el vector gradiente de la función en el punto. El vector gradiente de la función en el punto 2, pues es el de las derivadas parciales. Derivada parcial de x en ese punto, derivada parcial respecto de y. En ese punto. Pues primero calculamos las derivadas parciales y luego sustituiremos el punto. Derivada parcial respecto de x. La x es mi variable, todo lo demás para mí son constantes. Derivada de x, 1. Derivada de 2x por y, pues para mí 2y, porque para mí son constantes. Menos 3y al cuadrado, pues será un 0 porque para mí son constantes. Ahora vamos a hacer la derivada parcial respecto de y de la función. En este caso, la variable es la y, todo lo que no sean y, para mí son constantes. Derivada de x, 0. Derivada de 2x por y, pues será 2x porque para mí son constantes. Menos derivada de 3y al cuadrado, el 2 pasa multiplicando, 2 por 3, 6 y me queda una y. Ahora ya sustituimos el punto, el punto 1, 2. Esto será igual a 1 más 2 por y, que es 2. 1 más 4 me da 5. Ya tenemos la primera. Y la derivada parcial respecto de y en el punto 1, 2. Tenemos 2 por x, que es 1, menos 6 por y, que es 2. Me queda 2 menos 12, me queda menos 10. Así que mi vector gradiente es el 5 menos 10. Pues borramos esto y seguimos. Ya tenemos el vector gradiente en el punto, ahora tenemos que calcular el vector unitario. El vector unitario de un vector es aquel que tiene la misma dirección y el mismo sentido, pero módulo 1. Para que nuestro vector tenga módulo 1, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre su módulo, el módulo del mismo. Esto será igual, el vector es el 3, 4 y su módulo es la raíz de cada componente al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 da 25. Así que me queda el vector 3, 4 dividido entre 5. Es decir, el vector 3 quintos y 4 quintos. Pues ya tenemos el vector unitario donde calcular la dirección, 3 quintos, 4 quintos. Pues borramos esto y calculamos ya la derivada direccional. Mi derivada direccional de ese vector de la función en el punto 1, 2 es igual. Vector gradiente en el punto, lo tenemos aquí, es el 5 menos 10. Por el vector unitario que lo tenemos aquí, 3 quintos, 4 quintos. El producto escalar es multiplicar cada componente y sumarlo. O sea, 5 por 3 quintos, 5 por 3 quintos, más, como tengo aquí un menos, será menos, 10 por 4 quintos. 5 entre 5 se me va y me queda un 3 y aquí me queda 5 entre 10 me queda un 2, 2 por 4, así que 3 menos 2 por 4 que es 8, 3 menos 8, menos 5. Pues ya tenemos calculada la derivada direccional. En el próximo vídeo haremos la derivada direccional máxima de una función en un punto. Y si este vídeo te ha resultado de ayuda, agradecería mucho que le dices al me gusta. Aquí os dejo el ejemplo de cómo calcular la derivada direccional máxima de una función en un punto. Si no queréis perder el canal de vista, en la casita de aquí en medio os podéis suscribir. Y aquí os dejo la lista con los vídeos de funciones de varias variables. ¡Gracias! ¡Gracias!